Es muy rápido. Allá va el chino, el del diablo rojo. ¿Cómo va con esa llanta? Es usted, abuela. Tranquilo, tranquilo, Willy. No tiene una respuesta en el curler. Háganse para acá para que le den espacio como ese. Va a venir sin asco. No tiene una respuesta en el curler.